Lelolay, lelolay Como en las playas el caracol Es un regalo de Dios que cae de este cielo Cual lo planta en el medio del mar Un paraíso real, riqueza en el suelo Dios mío, líbranos de todo mal Bendice a mi isla bordeña Que significa para mí La frescura en las montañas Y el sonido del coquí El jibarito y su guitarra Los reyes magos y el mabil Su cojito y su roncaña Así lo hacemos en mi país Hoy yo le canto a mi tierra Un jardín que florece nada Como ella tan bella Resalga en el mapa como una docela Mi tierra Que brilla cruz y suelo como una estrella Mi tierra Mi origen bella Hoy yo le canto a mi tierra Un jardín que florece nada Como ella tan bella Resalga en el mapa como una docela Mi tierra Que brilla cruz y suelo como una estrella Mi tierra Mi origen bella Es un regalo de Dios Es un regalo de Dios que cae desde el cielo Cual lo planta en el medio del mar Un paraíso real, riqueza en el suelo Dios mío, Dios mío, libranos de todo mal Bendice a mi isla borriqueña Que significa para mí La frescura en las montañas Y el sonido del coquí Y el sonido del coquí El jibarito y su guitarra Los reyes magos y el mabí Su coquito y su roncaña Así lo hacemos mi país Hoy yo le canto a mi tierra Un jardín que florece nada Como ella tan bella Resalga en el mapa como una docela Mi tierra Que brilla cruz y suelo como una estrella Mi tierra Y por qué bella Hoy yo le canto a mi tierra Un jardín que florece nada Como ella tan bella Resalga en el mapa como una docela Mi tierra Que brilla cruz y suelo como una estrella Mi tierra Un imor en que bella Mi tierra Un jardín que florece nada Que brilla cruz y suelo como una estrella Mi tierra Que brilla cruz